5 con 53 minutos y a propósito como que hace calor Así estamos en el estudio porque un aire se nos ha dañado también, me acabaron de soplar 5 con 53, con estas altas temperaturas y calor por aquí, calor por allá En Ecuador se ha multiplicado el comercio pero de la venta de ventiladores y los aires acondicionados Un equipo de la noticia nos fuimos al centro de Guayaquil, precisamente en la bahía Para conocer a cómo están los precios y a ver si te animas pues ñaño y si alcanza Hacemos un presupuesto porque con calor no podemos estar, el frío se puede solucionar Pero el calor no, qué calor, vamos a ver cuánto nos toca, cuánto nos toca, vamos a la bahía Venga jefe, los ventiladores, venga, pequeños, medianos, grandes, de pared, de mesa, tumbados Todos los modelos tenemos, buen precio aquí en la bahía Llamar la atención de los interesados para generar ventas de ventiladores y acondicionadores de aire Es el objetivo de los comerciantes de la bahía de Guayaquil Es un tiempo de calor, malo para la gente porque hace calor, pero bueno para nosotros Porque se está vendiendo bastante lo que es aire acondicionado Siempre ahorita la gente está buscando ahorro, ahorro tanto energético como de dinero Entonces tenemos aire de 200 dólares para arriba con ahorro de energía Reconocen que con la ola de calor se han disparado las ventas ¿Qué es lo que más están vendiendo? Aires acondicionados ¿Cuántos aires acondicionados han vendido esta semana? En esta semana más de 300 aires ¿Y normalmente? Normalmente se venden en la semana unos 70 aires ¿Cuántos ventiladores han vendido solo esta semana? Como 250 ¿Y aires acondicionados? Lo mismo ¿Normalmente cuánto venden? Tenemos cuatro, por lo que es temporal calor que hay bastante ventiladores ¿Es cierto que existen ventiladores que yo los puedo tener 24 horas los 7 días a la semana que siguen funcionando? Si, si hay, pasa todo el día prendido y no se te calienta Tengo de 12 pulgadas y 6 pulgadas y 20 pulgadas y 36 pulgadas ¿El más barato cuánto cuesta? El más barato, ese guaguita que está ahí vale 20 dólares Este, este vale 20 dólares En el caso de los acondicionadores de aire Antes de pagar, asegúrese que el equipo abastezca para enfriar el área requerida Por lo común siempre están llevaditos como para habitaciones De 12 mil, que es un área de 25 metros cuadrados Un área de 18 para 36 y para sala uno de 24 mil BTU En el caso de los acondicionadores de aire, el valor varía según su potencia Los de 12 mil BTU están en 200 dólares Los de 24 mil los puede encontrar hasta en 450 dólares En cambio, los de 36 mil BTU los puede hallar en 650 dólares Ante ello, los propietarios de los negocios de la bahía Han decidido que se mantendrán trabajando en este feriado de Semana Santa Es que buscan aprovechar la demanda Informó Maite Mora